Hola, hola mis creyolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión, este video es especial y quise compartirles porque uno nunca sabe quién le va a esperar a uno. Miren, aquí como pueden ver tenemos eucalipto. Para los que no conozcan o no hayan visto el eucalipto, este es eucalipto. Así es de que miren, aquí en Arizona tenemos la dicha de que hay mucho, mucho eucalipto. Y pues muchas personas que ahorita están enfermas, esto es súper, súper buenísimo, el eucalipto, como sabemos, para los bronquios. Muy, muy efectivo, es una, ahora sí que esto es un tesoro tener este árbol medicinal y poderlo usar. Ok, quiero compartirles esta anécdota, quiero compartirles, yo fui a cortar estas hojas de eucalipto, como pueden ver, las ramas que tengo. Pues este, para una persona súper especial que la quiero mucho, me ha apoyado muchísimo aquí en YouTube y yo voy a mandarle esto porque ahorita lo está ocupando. Bueno, la cosa es que yo fui a cortar estas hojas, como ven, pues son largas, pero tenemos otro tipo de eucalipto, ok. Vamos a dejar este aquí a un lado. Este eucalipto yo lo corté de un árbol que está en una esquina de una casa y que ahí he cortado yo cuando he ocupado eucalipto. Nunca he tenido problema en ir a cortarlos porque los árboles están, pues ahora sí que ahí en la calle, ¿no? Entonces, bueno, yo me di, este, la oportunidad de fui y corté más a ese árbol, ok. Pero, pues tenemos aquí este otro tipo de eucalipto. Entonces, yo quería tener estos dos tipos de eucalipto para mandarle a esta persona tan especial y, pues, este, pues me fui a otra casa donde yo he cortado eucalipto antes y, este, y quería yo tener de estos dos estilos de eucalipto. Bueno, pues llegué, la cosa es que llegué a la casa de, de este, donde está este árbol. Hay dos árboles súper grandes, uno a cada lado, pues, claro, en frente de la casa para la calle y, este, frondosos, son súper frondosos estos árboles. Entonces, cuando yo llegué, me tocó que estaba una señora afuera, en frente de la casa y, pues, este, pues, le pedí, me estacioné y la vi que estaba barriendo la señora. Yo nunca la había visto en mi vida y, pues, yo tengo muchos años viviendo por ahí, por, por ese espacio, ¿no? Y, entonces, Y, pues, entonces, pues, como estaba la señora en frente de su casa, barriendo, pues, le pedí, me bajé de la camioneta y fui y le digo, oiga, disculpe, quería ver si me podía regalar unas ramas de este árbol. Y la señora voltó y me vio y le vi la cara de enojada y me dice, no. Me contestó, molesta, me dijo que no. Y yo le dije, oh, ok, gracias. Pero me sorprendí, me sorprendí de verdad de la respuesta de la señora. No esperaba que me dijera no. Y la cara que le vi era de molestia. Y luego ya me contesta. Yo le dije, ok, no se preocupe, gracias. Y yo ya me iba a dar la vuelta. Y me dijo, eh, es que estoy enojada. Dice, es que estoy molesta. ¿Por qué la gente viene y me hace tiradero aquí enfrente en mi yarda? Este, mira, estoy barriendo. Vinieron y me dejaron toda esa basura que está ahí enfrente. Y este, y no sé por qué la gente hace eso. Y yo tengo que juntar toda esa basura que vinieron y me dejaron aquí. Y me dejaron un colchón. Y yo me quedé así como sorprendida de lo que la señora me decía. Y este, yo dije, oh, ¿le dejaron toda esa basura ahí? Y me dice, sí, toda esa basura me dejaron ahí. Y le dije, ok, no se preocupe, no se preocupe. Le dije, pues qué pena que eso haya pasado. Y me seguía diciendo la señora cosas que yo no le entendía todo lo que me decía. Porque era todo en inglés. Entonces yo nomás le decía, ok, gracias. Y yo ya me daba la vuelta para retirarme. Y luego me decía, sí, yo por eso pago para la basura. Tengo aquí cuatro botes llenos. Yo por eso pago para que la ciudad se los lleve. Y no sé por qué la gente viene y me deja a mí aquí su basura. Y a mí se me hizo raro. No sé si la gente puede hacer eso. Ir a dejar basuras a otra casa enfrente. No sé. Bueno, la cosa es que yo este me, yo me quería ir. Porque pues la señora no me quería dar este eucalipto. Y le dije, ok, pues muchas gracias. Pero luego me decía, ¿cuánto quieres? Y le dije yo, no, no se preocupe. Luego me dice, ¿para qué lo quieres? Y le decía yo, oh, nada más es para un tecito. Queremos para un té, para té. Ya ve que es muy bueno para la tos. Y me decía, sí, sé que es bueno. Bueno, ¿y cuánto quieres? No, no se preocupe. Si me puede dar una rama, está bien. Y pues yo así como apenada. Y yo, no había ni qué hacer. Y este, y ella me seguía diciendo lo que le había pasado. Y bueno, ella me decía, pues ahorita te doy unas ramas. Y yo, ok, gracias. Y pues como pueden ustedes ver, este, yo había cortado estas. Así esta cantidad que ustedes ven, yo pensaba cortar en ese árbol. Pero pues claro, pues estaba la señora, pues se las había que pedir. Entonces, esta cantidad o menos. Porque pues no, no se podía tampoco todo. Bueno, la cosa es que, pues ya, yo no llevaba qué hacer si esperarme o irme. Pero como yo le oí que me dijo, ahorita te doy unas. Dije, ok, pues me esperé. Y ella se fue y dio la vuelta. Y sí, fue por unas tijeras para cortar las ramas. Y le dije, ya, empezó a cortar. Empezó a cortar. Y yo le dije, ok, está bien, una. Le dije, con una rama. Y me dice, ah, ok. Y empezó a cortar una. Y lo me dice, ten, ahí va otra. Y más, y más, y más. Y yo lo más, yo no llevaba qué hacer. Le dije, no, no se preocupe, con esto tengo, gracias. Y ella seguía hablando y seguía enojada y diciéndome. Pero cambió de actitud conmigo. Y yo le dije, ok, muchas gracias, con esto tengo. Bueno, el caso es que, miren. El caso es que al final, miren. Yo nada más le pedía una rama o dos ramitas de estas de eucalipto. Y, pues, miren, al final me dio todas estas ramas de eucalipto, que fue muchísimo más de lo que yo pensaba. Yo si acaso una o dos ramitas de estas, porque, pues, hay que deshojarlas y meterlas en un sobre para mandarlas. Entonces, bueno, la cosa es que no paraba y no paraba de cortar la señora y me dio todas estas ramas de eucalipto. ¿Y qué creen? Al final me pidió disculpas por cómo me trató, por cómo me contestó. Y me dijo que estaba frustrada por lo que le habían hecho. Pero, miren, al final me dio mucho más de lo que yo pensaba con estas hojas de eucalipto. Así es de que, pues, yo ya fui, ya puse ese sobre que quería poner para esa persona tan especial que esperemos en Dios que le sirva mucho. Porque este tecito a mí nos ha servido mucho y a mi hija y a mi hijo que estaban enfermos. Así es de que, pues, aquí les dejo este story time del eucalipto. Así es de que, pues, aquí en Arizona estamos bendecidos por tener estas hojas de eucalipto. Así es de que, pues, ahí les dejo el dato y, pues, nada más quería compartirles cómo me pasó esto de que nada más pensaba cortar poquitas ramas de eucalipto que he cortado otras veces porque hay donde quiera hay árboles. Y, pues, este, al final salí bendecida. Primero regañada y después bendecida de tanto que me dieron. Así es de que, miren, nunca sabemos cómo van a reaccionar las personas. Y, pues, yo la entendí, claro que yo no me enojé porque la señora me decía que no. Yo la entendí porque, pues, yo entiendo que hay personas de buen corazón y hay personas que, ella me lo dijo, no soy muy sociable. Discúlpame, pero no soy muy sociable. Y yo así me quedé como la entiendo y acepto porque, pues, no todas las personas son sociables y no puedo, no podía yo juzgarla. Pero, bueno, al final, miren, salí mejor. Ahora sí que, en lugar de agarrar una tercera parte de lo que yo iba a agarrar ahí, salí con el, las, ahora sí que las tres partes de lo que yo pensaba cortarle. Pero, miren, les platico. Siempre, claro que es mejor pedir. Es mejor pedir cuando están las personas. Pero cuando no están, pues, las hojas están en el suelo, se desperdicia. Y si sabe uno que son medicinales, pues, qué, qué de malo tiene, como dice la canción, qué de malo tiene cortarle unas ramas, ¿no? Y, y si le podemos hacer el bien a alguien. Así es de que, les cuento esta historia. Fue lo que me pasó. Salí regañada, pero salí bendecida de tanto. Y yo esto ya lo tengo aquí y ya mandé lo que yo ocupaba mandar, lo que podía mandar. Así es de que les dejo este Toritán y nunca perder las esperanzas. Nunca sabemos qué nos espera al final. Bendiciones para todos. Lo único que yo les puedo decir, yo no podría estar mandando a todas las personas del eucalipto. Se las puedo mandar siempre y cuando quieran pagar el envío, porque sería mucho, mucho, este, yo mandar eucalipto. No es que lo quiera, es que no puedo. Pero si alguien quiere eucalipto y quieren pagar el envío, yo con mucho gusto se los mando porque sabemos el beneficio que esto tiene. Y pues yo me ofrezco en mandárselos, pero no me ofrezco en pagarlo porque no puedo hacer envíos a tantas personas. Así es de que, qué más yo quisiera, lo pudiera hacer, pero no puedo. Así es de que, ahí les dejo este mensajito. Si quieren eucalipto y ustedes quieren pagar el envío, yo con mucho gusto se los pondría. Bendiciones para todos. Bye, bye. Gracias por dejar su dedito y comentar en mis videos. Gracias a los que están llegando. Si no te has suscrito, suscríbete y les dejamos aquí este video de las hojas de eucalipto.